Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Aunque los sinópticos nos presentan a Juan Bautista como el mensajero, el enviado o la voz que prepara el camino del Señor, y a pesar de que Juan Evangelista le da el título de testigo, es difícil para el cristiano darle un lugar adecuado a este profeta singular. Juan el Bautista es el profeta para nosotros, ese que prepara el ministerio de Jesús y que dispone nuestros corazones para que recibamos el Evangelio de Jesucristo. Juan nos invita a la conversión, nos llama a la penitencia, pero sobre todo a que abramos nuestros corazones a Dios mismo. En la reflexión judía, así como David es el rey por excelencia, Elías es el profeta por excelencia, y en la era mesiánica, tanto David como Elías regresarían para darle a Israel el esplendor y la gloria que un día tuvieron y que perdieron. Dios levantaría para su pueblo un nuevo rey y un nuevo profeta. El rey les devolvería la gloria y el profeta restauraría la amistad con Dios mediante la promulgación de una nueva alianza. En Jesús tenemos al Mesías esperado que restaura el reino de Dios, pero con una nueva visión. No se trata de gloria ni honor, no se trata de poder y derrotas, se trata de servicio, de entrega, de solidaridad y de amor. Esta nueva visión es preparada por Juan Bautista, el profeta movido por el espíritu de Elías, es decir, el mismo espíritu de Dios, que no deja de llamar al hombre y al cristiano al cambio de vida, a la justicia, al servicio, mediante la apertura a la ley de Dios, que se resumirá siempre en caridad, solidaridad, con el hermano que sufre. Permite que el amor de Dios tiene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.